Te prometen mil cosas y yo no te puedo dar ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué haré si con ella te vas? ¿Qué hará mi alma vacía mi vida si tú no estás? Mi amor es grande por ti y jamás te podría olvidar Te habla con mentiras, borrala de tu vida Eres mi sol, mi aliento y al cien por ciento yo te quiero más No te ama como yo, no te ama como yo No te quiere como yo, te quiero porque nadie te ama como yo No quiero ni imaginar otras manos tocando tu piel Déjala atrás y no dejes que arruine nuestro querer Lo que te dice son cosas que a otro le dijo ayer Solo es una mentirosa y yo siempre te amaré Te habla con mentiras para tu despedida Eres mi sol, mi cielo, por ti me muero, yo te quiero más No te ama como yo, no te ama como yo No te quiere como yo, te quiero porque nadie te ama como yo No te ama como yo, te quiero porque nadie te ama como yo No te ama como yo, no te ama como yo ¡Gracias!